Otro día le digo a mi viejo, viste, nada, sé que no es fácil la convivencia, todos viviendo en la misma casa, yo con 36, viendo qué onda. Estaba en el baño recién y tuve una revelación muy fuerte, estaba en Facebook, y me di cuenta que quiero ser actor. Si me bancan 10 años, podemos, me voy de acá. Mi hija me dice, no, que no te metés en la policía como tu tío, te dan un sueldo, estás en blanco, te dan un arma, dale, no sé, pero policía, te parece, bueno, dale. Voy a la comisaría y veo, tenían una frase escrita grande, viste, y dice, hay que endurecerse y perder la ternura. Le digo, ¿está bien esa frase? Y me pegan detrás, el profesor en la cabeza, viste, me descoloca y me dice, nunca tienen que bajar la guardia. Y era un dedicado, la verdad, el laburo, porque el chabón estaba siempre, vos estabas tomándote una birra en un bar y saltaba del baño, te pegaba y decía, nunca bajé la guardia. Se pedía una hipa, se la tomamos solita y se iba. Yo sentí que mi vida iba encaminada para un lado, aunque sea. Y bueno, así se dio el entrenamiento, viste, con todo, fue dos semanas completas. Bueno, nos dieron las armas, las balas, me dicen, falta lo del chip y ya te podés ir. ¿Qué chip? Me dicen, claro, para cobrar el sueldo te ponemos un chipsito en la cabeza y ahí va a la tarjeta. Ah, y yo no soy mucho de discutir, viste, entonces le digo, llego a como, che, y no se puede que vaya derecho a la tarjeta o a una cuenta. Me dice, no, no, no se puede, es un quilombos. Y le digo, ah, bueno. Así que me mandaron un chip. Mirá, en realidad no es un chip para que te pongan el sueldo. Acabás de firmar, ni leíste lo que firmaste. Cuando alguien se viene a escribir, dividimos en dos grupos. Uno es lo que tiene un potencial físico y otro es lo que tiene un potencial de jueguitos. Nada, con el chip él te maneja vos, puede manejar tu cuerpo mucho mejor que vos. Siempre jugó a los jueguitos, mirá la cara que tiene. Y si el día de mañana llega a pasar algo, vos podés pasar a un detector de mentiras y decir, yo no lo hice. Y es verdad. Tenemos piedra libre por ahí, le dimos la vuelta. Nada, salí el primer día. Ah, hicimos cajeta todo, loco. Entraba un negocio, rompía los vidrios. Le cagás trompado a un chino. Le tratábamos mal a todo el mundo. Estaba sacado, pero hacíamos desastre, viste. Lo invito a tomar una birra y el tío era un pancito. Dos lados bajitos, viste, como no, qué bueno que estamos cumpliendo la ley. Che, fíjate que del otro lado hay personas, o sea, hey, estás bien. Digo, yo vi mucha sangre hoy. Así que dije, bueno, primer día, nervios, no pasa nada. Pero lo mismo, todos los días lo mismo, viste. Me tapaba los ojos porque no querían venir, porque los abrí, volaba un perro, los cerraba, había un viejo llorando. Nada, voy a hablar con el jefe y me corta en seco y me dice, pará poquito, antes de que entre. Si es algo de 10 muertos para abajo, no tengo tiempo, me dice. Y conté y no llegábamos, así que le dije, bueno, está bien. Y lo que pasó es que me empezó a encontrar fuera de hora. Yo me iba a dormir y a veces me levantaba a la mitad de la noche, estaba haciendo flexiones de brazos, me cagaba anabólico, no me dejaba comer carbohidratos, olvídate. Y en parte estaba piola, me puse bastante más grandote. Pero después iba a una cita y se me caían todas las cosas, viste, que a mí se me suelen caer, me suelen manchar, pero no tanto, no soy tan boludo. No sé, acá pasa algo, viste, dije, lo tendré que conocer un poco más. Y un día, nada. Tuve todo el día ahí sentado, en el parque. Nada, pasaba la gente cagándose a trompada, choreando, pasaba todo y yo miraba. No me podía más. Se hicieron a las 5, lo voy a buscar. Estaba llorando en el baño y él me dice, quiero cambiar. Quiero cambiar, quiero salir a la calle, quiero meter el cuerpo, quiero dejar de todo mental, viste. Quiero que me controle. Así que, bueno, mandamos chip y nos dimos vueltas. Lo empecé a manejar yo en la calle a él y yo no me viste los jueguitos, era muy de pibe. Después nunca fui, así que lo cagaron a trompada de una forma tremenda. Y nada, le quería ir a pedir perdón. Más contento estaba. Quería más, creo. Y me decía, vamos, vamos, vamos a hacer una ruta por la villa. Dale, mandame, 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 mandame. Tenía un nosado. Ahí bajó un montón y me realigré porque era re, re pocas personas al hospital que mandábamos por día. Encima nos controla, cada tanto nos poníamos medio en pedo y nos controlábamos. Me levantaba a las 4 de la mañana manejando un auto que me estaba yendo a Mar del Plata. Y digo, ya te voy a agarrar. Y nada, le hice un par de tatuajes un día. No jodíamos, hacíamos chistes, viste, como que se creó y se hizo algo. Y después hubo un cambio de administración porque se dieron cuenta que es medio raro. Es medio raro, pero como que si un policía tiene que poner una piña o mandar una multa, está pasando también con 10 policías alrededor, viste. Entonces aprovecharon por ahí y un chabón manejaba, con una acción manejaba 10. A veces alguno había algo que, viste, tirabas una piña a la nada, le ponías una multa a un perro. Pero si por la, como decía el jefe, viste, si por la excepción a la regla vamos a no avanzar, no avanzamos. Pero lo que pasa es que no me gustaba el chabón que me controlaba, viste. Era como que no me daba espina y no me daba espina. Y lo miraba y digo, no sé qué es, la barba candado, qué sé yo. Pero, viste, cero, aparte cero, control de lo que yo comía. Podía comer lo que sea, ejercicio, olvídate, qué lo tengo que hacer yo. No me dejé comiendo lo que sea, viste, nos vinimos a pique. Ya me había acostumbrado a coso. También tuvimos nuestro roce porque no le gustó que yo me cambie, viste. Y le digo, cambio de administración, yo no decido. Pero no, yo ya sé que no le cabió, viste, manejaba, los días que manejaba él, uff, agarrate. Y veo una publi de Facebook que dice como, un amigo está como flayando, viste, con la parte de Europa para la derecha, digamos. Porque es como que somos muy de querer controlar todo y hay que perder el control y rendirse. Y me quedó re bollando eso, ¿sabes qué? Tiene razón, loco, dale. Así que, bueno, me entregué, que pase lo que tenga que pasar, viste. Y pum, 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 sí, pa. Y después le empecé a agarrar el gustito porque era como de 8 a 5 yo musa. Y, bueno, de ahí me jubilé, me divorcé un par de veces, me casé, me divorcé, tuve un par de hijos, viste. Y una vuelta me lo cruzo a mi amigo que había publicado la cosa, viste. Entonces lo freno y le cuento, le digo, ¿vos sabés cómo me ayudaste? Pensar que una publicación de Facebook, le digo, ¿pero te acordás de Facebook? Esta piola, sí, sí. Lo único que hay que ir tanteando que no sea rendirse ante una institución porque no tenés ni idea que hay atrás. Claro, pero eso no lo pusiste. No, porque se me hacía muy choclo, viste, que ahí las redes tienen que ser como más conciso. Me hubiera re ayudado igual, ¿eh? Concha de mi viejo. ¡Suscríbete al canal!